¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Matt Gómez, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos grabando en un formato diferente, tipo blogcito, y vamos a hablar de un tema que para mí es súper importante, relevante, pero que puede llegar a ser un poco controversial, y es si ir o no ir a la universidad. ¿Cómo funcionaba el mundo antes y cómo se ha venido transformando a través de los años? Bueno, inicialmente las personas comerciaban, intercambiaban productos, cosechaban, cazaban, y después de un tiempo empezaron a crear sus propios negocios, entonces estaba el herrero, el carnicero, el médico, el que sabía de botánica, los diferentes modelos de negocio, ¿cierto? Pero las personas tenían sus propios negocios familiares, entonces es como decir, las empresas y las tiendas pequeñas de hoy en día, ¿cierto? Fue pasando el tiempo, todo esto se fue tecnificando, el mundo empezó a globalizarse, Después de esto se crearon las escuelas, entonces las personas ya vieron que era importante ampliar el panorama, ampliar la mente, no quedarnos solo con lo específico que era, no sé, la parte del herrero, sino saber que podíamos aprender a leer, a escribir, a hacer negocios con otras personas, entonces las escuelas pasaron a tener mucha más relevancia. De unos 20 años atrás hacia acá, para las familias del máximo orgullo, y lo esperado, lo mínimo esperado por un hijo es que vaya a la universidad, ¿cierto? Está súper bien, es lo que funcionaba y a cómo se fue transformando el mundo. Eso es lo que esperan las familias y todos de ti, que vayas a la universidad, hagas una carrera, y hace unos 10, 15 años funcionaba perfecto, era como la forma correcta de ganarse la vida y de ir a la segura, y tú prácticamente salías de la universidad, salías con muy buena reputación y con un trabajo casi que garantizado. Y ahora en los últimos años, pues ya hemos visto con el auge de las redes sociales, del área digital, todo lo que ha pasado después de pandemia, que cada vez más y más personas están queriendo emprender, tener sus propios negocios, empresas, potencializar su marca personal, y ya las universidades no son como lo más importante para las personas, ¿cierto? Bueno, este era como el contexto general, ya les voy a pasar a hablar de mi análisis al respecto. Bueno, ya estamos de nuevo en la casa y vamos a seguir entonces hablando del tema. Ahora les voy a hablar lo que yo pienso, mi punto de vista, y también un poquito desde mi experiencia. Cuando tú vas a una universidad pagando, normalmente hay que pagar para acceder a la universidad, empleas 5 años de tu vida aprendiendo, estudiando, compartiendo también una vida social que es muy importante, haciendo relaciones, pero pasan esos 5 años, tú diste mucho dinero, gastaste dinero en pasajes, en alimentación, sales ya a ejercer esa profesión que estudiaste, y hoy en día no está tan fácil conseguir empleos tradicionales. En mi caso yo soy publicista, y dentro de la publicidad uno ve muchos diferentes enfoques, están los que son creativos, los que son gráficos, los que son ejecutivos, son diferentes aspectos y áreas que hay en la carrera de publicidad. Entonces tú gastas 5 años viendo un poquito de todo, y por eso es que luego llegan las especializaciones, ¿cierto? Para uno enfocarse más, entonces pasa mucho tiempo viendo diferentes materias, aspectos, y hay algunos que a ti no te gustan, que no te llaman la atención y que no van contigo. Obviamente no es tiempo perdido, pues porque son conceptos y aprendizajes que en cualquier momento de la vida te pueden servir, pero es un tiempo que se pudo haber empleado mucho mejor en enfocarte y en empezar a construir tu marca, tu empresa, tu hobby, tu pasión, y enfocándote puntualmente en lo que realmente es importante para ti, en lo que realmente te gusta. Algo súper importante que cabe aclarar es que no todos tienen por qué ser independientes, no todos tienen por qué ser empresarios. Está bien también ser empleado, está bien también tener un puesto en una compañía. Pasando por la universidad puedes llegar a ocupar un cargo político gigante, si eso es lo que te gusta. Pasando por la universidad puedes llegar a ser el gerente de una empresa, escalando poco a poco. Entonces la universidad no es mala, solo que en el mundo actual siento que ya se ha transformado también a lo que era un poquito antes, que es cada persona tiene la capacidad de crear su propia marca, su propia empresa, de potencializar lo que cada uno es y lo que puede aportar. Y todo eso se puede hacer sin la necesidad de ir a una universidad. Claramente hay casos excepcionales y tú sabes que realmente lo que tú quieres y lo que te apasiona es ser, por ejemplo, un médico, es ser un abogado, un ingeniero civil. Son cosas que sí o sí, el paso a paso y la única forma correcta de hacerlos pasando por una universidad. Pero si tú quieres ser coach, si tú quieres ser cocinero, si tú quieres ser deportista, filmmaker, diseñador gráfico, empresario, emprendedor, trader, bueno, todo lo que se está moviendo mucho más hoy en día, realmente puedes encontrar formación específica de lo que realmente tú quieres y a lo que quieres apuntarle. En mi caso, por ejemplo, lo que yo quería hacer era abrir una agencia de publicidad. Es muy importante conocer los diferentes aspectos que hay en la publicidad, que eso me lo dio la universidad, pero si lo que vas a hacer tú es liderar y gerenciar, vas a tener diferentes personas que van a ser muy buenas y van a tener un conocimiento específico en las diferentes áreas que hay en la publicidad, ¿cierto? Entonces, nada, creo que es una decisión que cada uno debe tomar personalmente. No estoy en contra de las universidades, es un camino completamente válido, es un camino que las personas toman y funciona, pero la reflexión es que hoy en día no es el único camino ni la única forma de que tu familia esté orgullosa o de que puedas conseguir un trabajo o que te vaya bien económicamente. Ahora estamos más en un mundo en el que cada persona hace lo que realmente le apasiona, lo que quiere y existen muchas formas de monetizar y de vivir de eso que te guste, que te apasiona. Entonces, nada, esa era como la reflexión. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan de todo esto que hablamos, cuál es su percepción y su opinión. Recuerden que aquí en el canal hay muchos otros videos de inversiones, finanzas, bueno, un poquito de todo. Así que los invito a que vayan, echen un vistazo, denle like a este video, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan todo el contenido que viene y nos vemos en un próximo video. Chao.